Citro Fest, Festival de la Naranja 2014, no te lo puedes perder. Obviamente no solamente un momento de entretenimiento, sino de atletiria, de paz, de fe, de amor a través de Jesús y le agradecemos mucho que nos hayan hecho parte de eso a usted y a todos los que nos decimos. Te acompañan de López Obrador y me acompañan a todos mis músicos y personales aquí. Por ahí nos tenemos al director de nuestra barata y barquista, Antonio Pedro Arturo González. Tengo a los familiares de los Unidos excelente, su nombre es Ismael Obani y tengo a los hermanos Benny, aquí en la barata, Benny Ortiz. Ellos somos dominicanos, somos igual que yo. Nuestro grupo también hay un baterista que no está presente, se lo pueden estar atentando. Él se llama Lelith y también mis acompañantes de Puerto Rico. Son gente muy profesionales, son gente que trabaja la música más bien yo por muchos años. Lo hacen para vivir en manera profesional, pero sobre todo lo hacen para Dios. Así que para todos nosotros estar en México es un honor y estar aquí ni nada, porque una vez es un privilegio. Quiero también agradecer por la comida que nos llevaron, que nos ha traído a nuestro plato a comer esta mañana hacia la playa. Gracias. 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 Gracias.